Bueno, buenos días a todas y a todos. Muchas gracias por estar aquí en este Parlamento Abierto. Queremos iniciar antes con un mensaje por lo que sucedió el día de ayer en el Senado. Condenamos enérgicamente las acciones violentas y mandamos nuestra solidaridad a nuestra compañera senadora Citlaly Hernández, quien se encuentra bien y ya nos ha informado. Bueno, esperamos también que la investigación que se ha iniciado llegue hasta las últimas consecuencias y se dé a la brevedad con los responsables. Tenemos que poner un alto a las violencias. Bienvenidas, bienvenidos a este Parlamento Abierto que organiza la Cámara de Diputados a través de nuestra Comisión de Igualdad con un ejercicio plenamente democrático que discute el rumbo de nuestro país. Agradezco a mis compañeras diputadas Jimena de la Puente, Clementina Marta Decker, que se están incorporando a la Secretaria Técnica y nuestra Presidenta de la Comisión, Wendy Briceño, está ahorita en una reunión y más tarde se va a incorporar a la mesa. Agradezco también a las organizaciones de la sociedad civil que nos acompañan, a las y los expertos y a todos. Bienvenidos. El Plan Nacional de Desarrollo tiene sus orígenes en el plan sexenal que implementó el Presidente Cárdenas. Desde esos momentos hasta nuestros días, cada Presidente de la República ha presentado su visión de país a través de él. Pero es hasta este gobierno que constitucionalmente se faculta su aprobación a la Cámara de Diputadas y Diputados y consiste en verificar que dicho instrumento incluye los fines del proyecto nacional contenidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es por tanto que es un momento histórico de diálogo entre dos poderes. Miremos pues con buenos ojos este ejercicio democrático y analicemos a la luz de la transformación histórica que vive nuestro país, los hechos trascendentales de transitar, de los discursos de la tecnocracia a una verdadera ruta del desarrollo, así como el documento lo enuncia. Que nadie se quede atrás, que nadie se quede fuera. Y en esto las mujeres llevamos mano. Muchas gracias y vamos a dar inicio a nuestra primera mesa.